Sí, lo hacemos en vivo desde KQ 94.5, esto es Sin Filtro Radio Show, gracias a los que siguen ahí conectados con nosotros a esta hora de la tarde, miren la, ya parece que por fin estamos llegando a la etapa final, Tommy, del tema con Jane y Sammy, porque ya Jane paró eso en seco y decidió apoderar a una barra de abogados para que esos abogados asuman el caso y darle el carácter y que asuman el debido proceso, ya publicó un comunicado donde ella apodera a sus abogados, ¿qué te parece a ti eso? Pero, ¿basada en qué? Bueno, las supuestas evidencias que hay es que Sammy está amenazando con que si a él lo siguen provocando, él va a publicar muchas evidencias y cosas que tienen, que perjudican a Jane, ¿en qué plano? No sé en qué plano, no sé en qué término, no sé qué tipo de evidencia él tiene, él se refiere a supuestos videos de Jane. Y parece que son ciertas entonces, porque si Jane se apoderó de una barra, como tú dices, abogados, que es Enrique, Enrique Santeliz, seguro, ¿eh? Entonces, si ella hizo eso es porque entonces, si hay pruebas, si hay cosas de eso, parece que Sammy tiene video de toda la forma. Bueno, supuestamente, entre otras cosas, Jane ha sido, si se quiere, benevolente con Sammy, porque supuestamente es el término que nos, nos, nos toca utilizar en este momento, él agredió a ella físicamente, y que ella tuvo, de hecho, que retirase unos implantes que tenían los senos, porque quedó con lecciones, es lo que se comenta por ahí, supuestamente. Cuando eran pareja. Cuando eran pareja. Ah, ok. Parece que fue una relación muy tóxica, como tú decías, Tommy. De hecho, sí, claro. Pero tan tóxica, de agresión física. Es que, sí, es que, no, eso no lo sé, porque eso ella nunca me lo dijo, yo nunca me enteré, ni nada de eso. Yo no creo que ese muchacho llegue ahí, no. La gente comenta. Es que un, yo creo que uno, un hombre, un hombre, un hombre heterosexual, que sea capaz de hablar así, de una mujer en los medios de comunicación, es capaz de eso y demás. No, no, para agresión física. Es que no, no, yo no he compartido con ese muchacho. Yo no he compartido con él, pero yo no creo que él llegue al grado. No tiene, no tiene la educación para, para él mismo prevenir algo como eso. Porque si tú estás hablando tan feo de una mujer, entonces, ¿tú eres capaz de todo con esa mujer? Mira, las cosas están llegando, el agua está llegando al río. Yo lo que estoy es harto. La sangre, la sangre, porque el agua es lo más normal que llegue al río. Sí, exacto. Sería la sangre, la sangre. La sangre. No es decirle, eh. No, bro, di lo vi. No ha sido un decirle. Pero ha sido un decirle y lo vi. No habla entonces. Es que es un mal decirle. Un mal decirle. Diablo. La sangre. La sangre se está llegando al río. ¿Dónde va a llegar el agua? Bueno, si está seco. Diablo. Como yo digo. María, ¿sí tú crees que va a pasar con este caso? Mira qué pasa. Hice una meleada ahí, sí. Mira qué pasa. Hay una palabra. Yo sufro. Un hashtag que yo uso mucho que se dice. No se puede joder tanto. No se puede joder tanto. Y es tan denigrante ver a un hombre metido en estos líos. Independientemente si tú tienes que ser denigrante. Y si él está montado, yo quiero, yo quiero, yo lo voy a llamar. Yo personalmente lo voy a llamar. Porque aquí se hacen daños colaterales. Cuando tú actúas de esa manera, por impulso, por sonido, por montarte, dique la guagua, dique que yo soy el super brapí, que yo soy el más bacano, que yo soy qué sé yo qué. Se pesca en río revuelto y van a llegar, van a llegar a problemas muy legales. Por algún lado, va a haber un lío, se va a haber un lío. Lo que yo no entiendo, María Chi, es por qué esa discusión, por qué ese problema entre ellos dos se separaron y ya está. Por qué no todo no se quedó ahí. Y él como hombre se está manejando mal porque, caballero, si tú quieres perrear, perrea, pero no te conviertas. Yo sé que pertenecemos a este mundo del arte y el espectáculo, esta basura de las redes, de que esta cuestión, que una película, pero no podemos pasar y jugar con cosas que no se pueden tocar. Estamos hablando de la mujer, que en este momento la sociedad se está buscando, está peleando por, porque, por los derechos y respeto a la mujer. Coño, no jodas tanto con eso, va a una fiscal, te va a jalar, te van a, por algo, aunque sea por tres WhatsApp, que mandaste dos vainas que hiciste mal y te van a hacer un caso, estate tranquilo. Sí. No se puede joder tanto, de verdad. Y entonces, si es como él dice, que no me juche mucho, porque tengo muchas evidencias en contra de ella. Sé un caballero y no esté tampoco amenazando con eso. Ese muchacho me parece buena persona, mí. Sí, él es bueno. Me parece buena persona, me parece un muchacho un tanto inmaduro. Si llegó al extremo de supuestamente agredir a esa muchacha, yo no lo apoyo, que no lo creo. Yo veo, lo veo un buen muchacho a él y no creo que la relación que tuvieran haya llegado al extremo de que la agresión física, Eduardo. Lo que pasa es que la relación de ellos dos, DJ Sammy, que es un tipo que siempre se ha manejado bajo perfil. Sí, tú, hasta ahora. Yo creo que a él lo arropó la fama de Jen. Lo arropó. Sí, y las redes sociales, porque él es uno de los mejores productores de aquí, es un tipo joven, es un tipo tranquilo, yo he compartido con él, pero creo que la fama de Jen en las redes sociales y la exhibición lo arropó mucho. Está de más decir que cada quien tiene sus amistades, la diferencia es que tú tienes amistades que son malocoristas y que te dicen a esto, a esto, a esto, a esto. Tú te dejas llevar de eso, de un lado dicen algo, porque todos nosotros aquí podemos decir, no, no lo digan, pero si alguien está diciendo algo malo de mí o difamándome las redes y yo tengo algo de ella también, entonces yo también lo voy a tirar para adelante. Ojalá que eso se termine y como en el caso de David y Fari, voy a decir lo mismo aquí, ojalá lleguen a un acuerdo y tumben esa parte. En relación a lo de la demanda de Jen, que yo que por favor, ahorrate ese dinero porque esa va a ser la demanda número mil setecientos setenta y tres guión catorce. Que le ponen a él. No, 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 que se ponen este año aquí que no va a suceder nada. Bueno. Entonces, bueno, que le dé ese par de pesos a los abogados que seguro no están haciendo nada porque no hay sonido. Oye, Enrique. Pero no sé quiénes son, tú sabes, pero al final ellos lo que les interesa es su dinero. Una barra, según Robert. A ellos, bueno, pero la barra para allá será. Sí. Entonces, dejen eso ahí porque han lacerado su relación, tienen amistad en común, es como dice Mariachi, en un momento eso puede irse de la mano. Daño colateral. Porque vamos hasta claro, sí, estamos diciendo, estamos diciendo, un día nos vamos juntos en un sitio, ustedes, va a haber un par de tragos, va a haber una gente malcueta, va a haber una tabana, una cosa trae la otra y al final de la jornada, repito, como dijo Audi Pineda, Mariachi, el que tiene toda la de perder es el hombre si le pone la mano. No, es verdad. Eso es. Es verdad. Sí. Pero una cosa, ahí también entró la hermana de ella, la patrona, y entró ella afinando y jalando para el lado que tiene que jalar para la hermana. Y diciéndole, si tú eres hombre, Sammy, ponte conmigo. Los afinadores ayudan en estos casos. No, para nada, no afinan, no ayudan en nada. Pero es hermana. Sí, pero yo creo que yo creo que ella, en vez de provocar al otro, a que el otro reaccione, ella, el deber de ella es intentar como que todo quede ahí. Un mensaje más bonito, ella como hermana, es decir, hermana, eche para adelante e ignore todo. No, no ella ponerse como como a enfrentar al otro, porque el otro el otro es muy sensible, Sammy es muy sencillo, me echa corta, y Sammy no sabe manejarse en este medio. Es el tiempo perfecto. ¿Para qué? Para que el pana suelte eso, porque va a coger una vuelta. Disculpa que te pise. Y mire este escenario. Va a coger una vuelta. Miren, 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 miren este caso, miren este caso. Se lo dije aquí, se lo dije, búsquenlo ahí. Cuando empezaron la relación, digo, tú el que empieza a fotiar, se jode, las relaciones se le joden. Va a haber un caso, y en senté en un mueble, él en otro mueble, le tocó una actividad. Jen anda con su familia, con su gente, viene un paso, va a haber un pisón, y se van a meter daño, va a haber tercero, y se va a dar un pleito, por ejemplo. Le van a dar un trompón a él, él le va a dar un trompón a él, algo va a pasar, si no, paran esto ya, yo lo estoy diciendo ya. Y atención los dueños de la discoteca, cierrenle la puerta todito. ¡Ey! Sí. Incluyéndole ayudo. No, no, es que llega uno de los dos, el que llega primero, el otro no lo deja. El otro no lo deja. Porque ella tiene su novio, ella me presentó a su novio. Jen me presentó el novio. ¿Cuándo? Ahí en Ética, hace un tiempo, la única vez que yo fui, me lo voy a llamar a la presencia. Ya, ese novio ya es historia, ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos no están. ¿Tú estás seguro? Sí. ¿Lo dices tú en inclusivo aquí? De hecho, él mostró una foto con su otra mujer. Ella le parece como a Edu, él le parece el tipo, así como un indiscito. No, no, no es tan elegante. ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo viste? Claro, creo que ella me lo presentó. En el cumpleaños de Nancy Medranasi, te amo. ¿Un buen tipo? Sí. Pero ya este tipo tiene otra novia, ya poco. Atención al abogado, Jen está soltera. Jen, Jen debería de calmarse. Y que está quebrado el abogado. Y si ese muchacho amenazó con lanzar video de ellas, que los lance, que eso le va a afectar. No, 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 tú estás mal, no, tú estás mal. Escuche, escuche, que no siga extendiendo la cosa, que si a él se le ocurre hacer eso, él es que va a pagar las consecuencias. Porque lo pague. Ah, bueno, él va a ir preso. Voy a leer el comunicado que Jen le envía a los medios. Presten atención, dice, es de conocimiento público que he sido víctima de ataques, calumnias y amenazas por parte de mi expareja, lo cual me ha afectado a mí, a mi familia, a mi dignidad como mujer. Por tal razón, tomé la decisión de apoderar a un bufete de abogado, específicamente del doctor Rosario Mejía, para que actúe en consecuencia. Gracias a todas las personas que me han brindado su apoyo y amor, que se sienten indignados por los atropellos recurrentes, sin justificación, los cuales, de los cuales he sido víctima. Atentamente, Jen Quesada. Ese es el comunicado y tiene un rigor de seriedad y creo que ya se le va a poner fin a eso. Ojalá es lo que llegue ahí una especie de conciliación entre ambos. Son muchachos jóvenes, buena gente. Yo he compartido más con ella, con él yo no he compartido nunca, pero él me parece un buen tipo a mí. Y ojalá eso quede ahí, porque yo me jacto de Jen y de Sammy. Yo juraba que el viernes era el último día que iba a hablar de ellos, pero revisando los bloques había que hablar de ellos. Claro. Mira, una cosa, existe una comisión en la en la Cámara de Diputados que tiene intención de controlar y velar por la buena calidad de la música que se está grabando en el país. Ajá. Una comisión de diputados, la la Cámara de Diputados, así como el Senado de la República, funciona en base a comisiones. Se crea una comisión de siete u ocho diputados y ellos entonces comienzan a ponderar y analizar algunas algunas ideas en torno a algún anteproyecto de ley y eso se lleva a la asamblea entonces y ahí entonces ahí se se debaten algunos temas. Pues esta comisión lo que está tratando es de controlar mucha música y contenido, entre ellos el de toquicha. Ay. Tú lo ves bien, Tommy. Que no. Ok, perfecto. Sería ok, perfecto. Quieren hacer ese trabajo muy bien, chulísimo. Vamos a limpiar las letras. A desentar. Y todo, perfecto. Pero cómo ellos pretenden lograr eso. Bueno. Porque, por ejemplo, yo puedo decir mañana voy a grabar una canción que se llama El Moñoñón. Sí. O Pásame la Arepa. Ajá. Cómo él se va a enterar que yo voy a grabar esa canción, cómo él se va a enterar cuando vayan ellos a reaccionar, la canción va a tener ya una semana y pegadísima en las redes. ¿Tú estás seguro? Segurísimo. No, porque se supone que va a ser un trabajo en conjunto donde los medios van a funcionar conjuntamente con las plataformas digitales. Ese sería el plan. Un plan macro, amplio. Sin embargo, Tokicha ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente. Le puso. Atención. Esos diputados que están ahí, que no me hagan hablar porque algunos de ellos se han suscrito a mi canal de OnlyFans y hasta me han pedido video de mis partes íntimas, que lo escribió en su tono. No lo voy a leer aquí. Que le baje algo. Yo no creo que ningún diputado se haya inscrito en el OnlyFans de Tokicha. Es una frescura de ella. Eso a mí me pareció como estilo de Rodney. ¿Dónde está el manejo? ¿Dónde está el manejo? ¿De los diputados? ¿Qué pasó? No, de Tokicha en ese momento. Ella no puede, pero señor. O sea, no puede desafiar. No, no, señor. No se puede joder tanto, se lo aplico de nuevo. Que hay diputados pidiéndole video a ella. Aunque haya. Aunque fuese verdad, estuvo mal por ella. Claro, está desafiado. Decirlo, decirlo. ¿Por qué? Pero, ¿por qué tiene que decir ese asunto? Y porque ellos tienen que atentar contra la música de ella y la comida de ella. Bueno, es que ellos están intentando, intentando hacer algo. Aquí no hay que intentar nada. Aquí el galón de gata, 129 pesos. Para eso que ellos se tienen que poner y para todas las otras situaciones que está pasando el país, que suelten a la música urbana en banda. Pero son legisladores, mi amor. No jodan con la música. No, eso no va a resolver nada. Ni van a hacer nada. Ok, ok. No, eso no va a resolver nada. Pero eso no le impide a ellos que ellos lo intenten, por lo menos. ¿Para qué? Ey, ahora, no está mal que por algún lado empecemos a tratar de organizar esto. ¿Qué usted va a organizar si al público lo que le guste eso, lámpara? No, el público le gusta lo que nosotros le demos. Por lo tanto. ¿Me entiendes? Si le damos basura, el público va a consumir basura. Si le damos cosas... ¿Tú vas a cambiar tu formato en base a que tu carrera se termine? No, no es cambiarlo. Es simplemente limpiar un poco, pero eso es un llamado del mundo. A descentar. ¿Me entiendes? Pero una cosa, una cosa. ¿Por qué no te vamos a eliminar? Van a prohibir este tipo de canciones, pero ¿dónde? ¿En la radio? No, porque quizá la palabra no sea prohibir, sino si se quiere filtrar. A descentar un poco, no es prohibir. Bueno, pueden censurar tampoco. Además, te voy a decir una cosa, tío. Eso es censurar. Los diputados, los diputados tampoco son dioses. Está bien que ella le marche. Y ojalá que existe la realidad y que ella lo queme y lo tire pa'lante. Estos son los bandidos que están queriendo corregirme y me siguen a mí. Claro, porque usted quiere... Yo la apoyo. Los diputados quieren poner un ejemplo, entonces, pidiendo vagabundería por atrás. Y no solamente a ella. Yo la apoyo. Todo el mundo sabe lo que hay. Por detrás. Y por alante también. Por alante. Ay, ¿volvió WhatsApp? ¿Volvió? Ay, ya perdí el bloque. Ya perdí el bloque, díaz. Ya perdí el bloque. Mi amiga Susana de Santiago me acaba de escribir ahora mismo. Una estrella, Susana. Y aquí veo que llegó el WhatsApp. A mí no me interesa nada de eso. A mí yo lo que quiero es que vuelvan es los cabellos y ya están creciendo. Hola, padre. También llegó Instagram. Hola, la grasa. Llegó la grasa. Llegó la grasa. Llegó WhatsApp. Mira, Edward, lo que usted nos dice es que se siguen filtrando fotos de la materialista. Sí, pero... Que no le va a funcionar el OnlyFan. No, no, no. Porque los tickets, entonces, los lascanos, se las mandan a uno gratis. No, y que... Digo, lascanos, no, lascanos, no. No, lascanos y Puri, los dos. Claro que sí. Y no es Jackson también. A la materialista solo le funcionó eso una sola vez. Pero luego de ella ir a dar esas declaraciones a Vale por Tres con este atuendo que ella tenía y mismo se le cayó la película. Entonces, oye, bien, ella puede hacer una orjilla tailandesa. Y ya ese sonido se le terminó. Bueno, todos sabemos que... No, no. Claro que sí, claro que sí. Todos sabemos que ella tiene un buen cuerpo, que tiene una bonita arepa, que está bien de todos los lados. Pero entiendo que ella debe de asesorarse con otras personas para buscar sonido y en vez de poner a hacer eso, trata de grabar, trata de hacer música o trata de hacer otra cosa que ya desnudándote en las redes, ya el sonido no lo vas a lograr, lamentablemente. Pero es un mujerón. Sí, claro. ¿Tú crees que le está funcionando su OnlyFan? No, no. ¿O ha bajado la expectativa en torno a eso? Dos días le funcionó y ya, repito. Y ya, porque ya todo el mundo vio lo que hay. ¿Qué más uno va a ver después de lo que uno vio? Deben hacer como hizo Alessandra, hizo el escándalo de que va a salir un OnlyFan, lo hizo, ganó su dinero y se retiró. Porque si la materialista no sale a hacer este media tour de las lágrimas, a lo mejor lo estuviera funcionando todavía. El problema es que el público se molesta cuando tú te encueras y al otro día llega con más ropa que la momia 2. Entonces, ya el sonido de ella, lamentablemente, terminó. ¿Terminó? Sí, claro. Ahora, voy a publicar en Robert Sánchez RD unas fotos. Sí. No, me llegaba una foto de ella. Ustedes la viste en una bañera, como con un cepillo dental. Claro. Cuando te borren, coño. Va a llorar. No, 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 pero coño. No, no, no. La usé, la usé. Sí. Lo digo al país, usé la foto de la materialista. No, porque eso es pausala. ¿Cuál es el problema? Eso es pausala. María H., ¿usted usaría una foto de la materialista? No, no la usé. Yo siento un hombre de respeto. Yo la usé. Yo la usé, la foto de ella. ¿Para qué? A un amigo mío, capo. ¿Cuánto tú estás por ella? Le dije al muchacho. Oye, lo que estás pendiente. Una venta virtual. Claro. Lámpara, ¿tú la usarías, la foto? No, no la usaría. ¿No te gusta la materialista? No. ¿Ni su marido? No, ella está bien. Tiene que ver la foto de ella con el cepillo dental. Déjame, déjame. Robert Sánchez RD con un cepillo dental. ¿Allá adentro? No. Ella tiene un cepillo dental. ¿Edo, tú la viste la foto? Claro que yo la vi. ¿Y qué tiene usted? Yo la voy a subir también, a mi cuenta. Ah, sí. Esa tipa tiene una foto con un cepillo dental. Y con el pie levantado. Sí, está muy bien. Llegó la para. Llegó la grasa. Llegó la para. ¿Cómo se ha complicado el asunto? Este es el show más escuchado. Ah, bueno. De 5 a 7. Sin filtro, Radio Show.